Música Con muchos nervios, muy ansiosa a forzar el resultado Superate me ha ayudado muchísimo para aprender, para prepararme más porque el hecho de conocer Sija le ayuda también a dar más de uno mismo Que le hagan, que se motiven a hacer eso que es bacano Se realizaron en el Chocó las pruebas regionales Superate con el Saber con la participación de estudiantes preseleccionados de 5º, 9º y 11 de los distintos municipios del departamento Las pruebas permiten acercar a los estudiantes a las pruebas Saber y repasar las áreas básicas de ciencias, matemáticas, lenguaje e inglés Cada niño se inscribió por su cuenta con el apoyo del docente y del rector del establecimiento educativo inició una fase de repaso en la plataforma dispuesta para eso y se presentó en una clasificatoria que se hizo en el municipio de origen Hoy estamos con los niños que clasificaron y que vinieron a la zonal y que esperamos sean clasificados para la final Bueno, yo creo que es una oportunidad que tienen los estudiantes para evaluar lo que han venido haciendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje y además, de alguna manera, sobre todo a los niños de 5º y de 9º les da una visión de lo que pueden ser las pruebas Saber 11 y PRO en el futuro La SES Chocó, junto con el acompañamiento de docentes y padres de familia han seguido de cerca el proceso de preparación de los estudiantes 33 estudiantes de 4 municipios fueron los clasificados a la zonal departamental Al inicio pensé que no iba a pasar porque veía la prueba un poco difícil pero después de que presenté la primera fase clasificatoria y luego que vi los resultados y pasé, pues me sentí muy feliz y dije, no, voy a meterla con toda en la fase zonal y aquí estoy La preparación que nosotros tuvimos fue principalmente todos estos años de estudio pero también nuestra profesora, Luz Marisa Perea, nos estuvo apoyando muchísimo nosotros veníamos aquí los miércoles en las tardes y nos poníamos a estudiar con mucho esfuerzo porque también hay que entrenarse, entrar a la plataforma, estudiar repasar más el área que uno tiene Además de apoyar el aprendizaje de los estudiantes en las áreas específicas las pruebas buscan movilizar activamente a la sociedad en torno al mejoramiento de la calidad de la educación así como el uso de las herramientas tecnológicas con fines educativos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!